La siguiente filmación se ha intentado realizar con todo el rigor posible. Pedimos disculpas por los fallos que se hayan podido producir durante la realización. Disfruten de la película. Buenas, me han pedido realizar un trabajo sobre las Smart TV. El trabajo es para la Universidad Europea de Madrid, y concretamente para la clase de Marketing Factory. La imparte César Martín de Bernardo González. Bien, he elegido cambiar un poco el sistema. Podría haber hecho un Word o un PowerPoint, pero me di cuenta de que no conseguiría transmitir lo que es una Smart TV. Como tengo a mi espalda, tengo una televisión de 60 pulgadas de la marca Samsung. Es el último modelo que ha sacado esta marca coreana. Bien, antes de iniciar, tenemos que ver qué es una Smart TV. Una Smart TV, los expertos la denominan como una televisión inteligente. Inteligente en el sentido de que permite acceder a una amplia sección de aplicaciones a través de Internet. Este tipo de televisores tienen que estar exclusivamente conectadas a Internet para poder disfrutar de toda su totalidad y de todos sus complementos. Bien, acabo de iniciar el menú. Nada más iniciar la televisión, si le damos rápidamente a iniciar el menú, tarda un poco. Aquí está. En el menú normalmente aparecen las aplicaciones que corresponden a las empresas de comunicación, de televisión o directamente, como puede ser en Madrid, empresas que quieren que sus seguidores, unos seguidores, sino los simpatizantes, puedan ver desde el sofá de sus casas y sea un ordenador cómo va su equipo, si va ganando, si va perdiendo. En este caso tenemos la aplicación del Real Madrid que nos dice todo eso y más, qué hacen los jugadores, etc. Por ejemplo, la aplicación de Yosí, que es la que tenemos aquí, permite acceder a una amplia sección de series, televisiones, canales de televisión y películas por un médico precio de al mes. Bien, como se me ha olvidado comentar que cuando le damos al menú aparece en la ventanita el canal con lo que estamos actualmente viendo. Bien, este tipo de televisiones tienen el formato 3D. Más adelante, si puedo, les pondré una muestra de lo que es una televisión en 3D. Bien, el trabajo consistía en hablar del presente y futuro de las Smart TV. ¿Cómo puede evolucionar el mercado? ¿Qué nuevas empresas va a surgir a raíz de ahora? Una de ellas va a ser Apple. Apple actualmente está en proyectos de crear su propia televisión. Su propia televisión que muchos expertos, por así decirlo, se están carcajeando. Samsung no cree que el modelo que va a lanzar Apple sea comparado al suyo. Entonces, vamos a revisar una análisis DAFO de lo que Apple se encontraría si lanzara su televisión. Bien, ahora mismo Apple, empecemos por debilidades. DAFO, se me ha olvidado mencionar, viene de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Debilidades de Apple al lanzar una nueva televisión. Bien, una debilidad es que Apple no ha hecho televisores nunca. Entonces, si no ha hecho televisores nunca, se encuentra en una desventaja. Pero, visto lo visto, en sus otros mercados, como son la telefonía y las tabletas, tablets, no lo ha ido mal. O sea, nadie ha apostado por un teléfono totalmente táctil y una tableta totalmente táctil. Y les ha salido. ¿Por qué no? Pero es una debilidad. Una amenaza que puede ver es que las empresas ya sentadas en el mercado cambien rápidamente ante el cambio. Bien, lamento los problemas que voy a tener porque voy a tener que grabar cada 5 minutos. Bueno, donde estábamos era que en fortalezas, oportunidades de Apple, es que puede abrir un nuevo mercado con respecto a sus contrincantes. Y esto puede dar lugar a que se posicione en la mente de los consumidores como el primero. Una de las leyes del marketing, que es quien golpea primero, golpea dos veces. Aparte de ser una ley de las 22 leyes del marketing, es un refranero muy conocido. Bien, una de las principales causas que voy a poner ahora mismo es ¿Qué modelos puede haber para las demás compañías para competir contra Samsung? Les voy a poner un vídeo para que les explica claramente qué es lo que puedan. ¿Qué modelos puede haber para las demás compañías para competir contra Samsung? Les voy a poner un vídeo para que les estaba comentando. Bueno, les voy a poner uno. Gracias. Bien, lamento los problemas que estoy teniendo para grabar, pero bueno, voy a tener que grabar cada 5 minutos, así que si hay algún problema, algunos cambios de frame, lamento de primera. Bien, como os iba diciendo, las oportunidades que tenía Apple de lanzar nuevos productos le pueden dar que, como bien dicen las 22 leyes del marketing, quien golpea primero golpea dos veces o quien se posiciona primero en la mente del consumidor es luego muy difícil que salga de allí. Bien, una de las cosas por las que otras compañías como Samsung pueden competir con Apple puede ser a través de un vídeo que os voy a poner ahora mismo. Apple tiene, digamos, una serie de características como son el Siri, el iOS 5 y demás. Para que vean les voy a poner un par de ejemplos. Les voy a poner el vídeo ahora mismo de Samsung y luego voy a hablarles de cómo puede Apple competir con eso. ¡Gracias! 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 Bien, como hemos podido ver en el vídeo, Samsung puede tener una serie de caras, perdonen que no les esté mirando a la cara. Bien, como podemos ver en el vídeo, Samsung tiene una serie de características que bien pueden competir con Apple. Les voy a poner el vídeo y voy a ir pausando para que veamos. Bien, aquí podemos ver una serie típica de un problema que puede haber actualmente con la tele. Que es, tiene las manos que las sientas y le hablas directamente a la televisión. Esto, Apple lo puede adaptar con el sistema Siri. El sistema Siri es un sistema de reconocimiento de voz interactivo o inteligente. El que está mostrando Samsung tiene unos parámetros definidos, como pueden ser canal tal, canal 1. Con Siri, no. Tú le puedes decir, pon una antena 3 y el Apple ya entiende que tú estás diciendo que quieres ver antena 3. Tiene recogidas muchas terminologías lingüísticas. Por ejemplo, los gestos táctiles. El gesto bien podría ser una innovación o una adaptación del sistema de Elkinet de Xbox 360. Que es uno de los otros aspectos de futuro que voy a hablar más adelante. Bien, como podemos ver, por medio de los gestos ya no te hace falta tener ningún mando a tu disposición. Eres tú el propio mando. Y con ello puedes controlar directamente la televisión. Este es, digamos, el futuro que quiere Samsung para, en vistas de que Apple va a sacar, digamos, una contraatacar. Perdón en un momentillo. Que, como les ha dicho, tengo un pequeño programa con los vídeos, son cada 5 minutos y estoy controlando el tiempo. Bien, ahora mismo voy a hacer un parón y volvemos a continuar dentro de unos segundos. Bien, ya estamos de nuevo y creo que esta va a ser ya la última transmisión que voy a comentar. Voy a hablar un montón del futuro de las Smart TV. He mencionado antes de que una de las empresas que quiere, digamos, meterse dentro del mundillo de las televisiones es Apple. Para mi opinión, otras pueden meterse en el mundillo, pero de diversa forma. Una de ellas es Microsoft. Yo creo que Microsoft se va a meter, pero no con una televisión. Sino a través de su consola. Xbox 360 es cuando se va a meter como televisor. No dirás una, vas a meter una televisión, pero digamos que la misma Xbox va a ser la televisión. Va a tener todos los contenidos y todas las, digamos, novedades. Digamos que, como ya dispone el sistema del control Kinect, puede moverse a través de ahí. Otra de las, digamos, empresas que podría adaptarse a un mercado televisivo puede ser Google. Google tiene la capacidad, tanto creativa como económicamente, de hacerlo perfectamente sin ningún problema. Lo que pasa es que, para mí, y según los analistas, Google quiere ir por otro camino. Quiere ser como Microsoft. Quiere dar un servicio, pero no dar una televisión. Quiere dar un servicio llamado Google TV. Google TV, digo Google, Google TV, de Google TV para, digamos, adaptarlo. Esto quiere ser como un sistema Netflix. Netflix, para que os hagáis una idea, es una empresa que, por una tarifa plana de 7 euros por 7 dólares al mes, tienes series, películas, documentales y todo, gratuita, bueno, gratuitamente no, por una cuota mensual, y limitadamente las veces que tú quieras verlo, donde quieras, como quieras. Yo creo que Google va a ir en ese ámbito. En vez de ir a una televisión, va a ir a un servicio. Como está ahora mismo. Este es el menú que está actualmente utilizando Google. Bien, como hemos dicho, esta era mi última transmisión. Espero que esté todo, que haya quedado un pelín claro. Es una propuesta nueva que he lanzado hacer esto en vídeo. Espero, sinceramente, y perdonen mis disculpas por los problemas técnicos que he tenido, espero que en próximos trabajos este problema se subsane y pueda, digamos, ofrecerles una mejor versión del análisis de los trabajos. Muchas gracias y gracias por haber confiado en mí.